Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Star The Wallet, día 7, domingo, otoño, y está lloviendo, desde el cuarto año. Vamos a ver a Halley. Algunas veces me sueñan de nuestro retiro, reaccionando en las paredes llenas de maras, porque si dices solo una I es otra cosa, o de Fern Island, ¿Qué es Fern Island? No estaría mal como el retiro. ¿Tienes pensado sobre el futuro del gadis? Pues estaría guay que nos pudiéramos retirar, aunque tenemos pasta para retirarnos, ¿eh? Y si nuestros retoños creciesen, pues podrían encargarse de la granja y nosotros, pues retirarnos allá y vivir bien, ¿no? No quieres más, pues te jodes que te lazo otra vez. ¡Otra vez! ¡Tuflai! ¡Yuhuu! Ahora, ¿no? Pues nada. Me voy a recoger el sembrado. Ah, no, no tenemos nada aún. Vale, perfecto. Pues entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos tocan regalos, everywhere. Regalos para Miguel, regalos para Lía, regalos para todas. Regalos para todas, y luego no voy a hablar con Halley, porque si hablo con Halley me va a decir, eres un hijo de él. Y estás haciendo regalos a otras. El otro día tuvo un compañero, tuvo una observación que me pareció, como mínimo, más que curiosa. Y cierta a la vez. Que dice, parece mentira, dice, le estás regalando a... Fue... Si no, sub... Si... ¿Cómo es? No sé cómo se pronuncia. Uno de los sub, hice un comentario, que además me estuve riendo muchísimo. Lo que pasa es que el vídeo de ayer lo dejé grabado, porque ayer iba a estar liado. Y no iba a poder subir. Así que lo dejé grabado de antes. Y no lo comenté, evidentemente. Y nos di... Y me decía que, dice, parece mentira. Dice, le estás haciendo todos los días... Bueno, chiquilla, ¿qué? ¿Termina o qué? Mi arma. Ah, no, si empezabas hoy. ¿Qué coño? Dice, le estás haciendo todos los días regalos. De diamantes, amatistas y todo eso. Y cuando le regalas una mierda a queso, va y se cabrea. Es que... ¡Otra vez ha salido! Recojamos todas las ansiedades. ¡Fruits! Todas, todas, todas. ¡Yujú! Vamos a hacer semillitas. Y con esto ya deberíamos terminar. A ver, tenemos cuatro. Por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuarenta, veinticinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, veintinueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro. En cuanto tengamos cincuenta y cuatro semillas, se acabó. O sea, ya no necesitamos más. Se acabó la tontería. Cincuenta y cuatro semillas. Termina. ¿Terminas o qué? Gracias. Llevamos nueve. Vamos. Cincuenta y cuatro semillas. Cincuenta y cuatro semillas. No vamos a llegar, evidentemente. Pero mira, tenemos aquí una de gran calidad. ¡Qué guay! Pues ya son las nueve, coño, que la tontería. Dios, madre mía, ya las diez. Vale, Penny se nos ha escapado ya. Aparte, ¿tenemos regalos para todas? ¿Tenemos queso? Sí, tenemos quesos para Lía. Vale. Amatistas para Abigail y Penny. Y diamantes para Maru. Vale, perfecto. Bueno, aunque hoy es un día de lluvia, igual no se mueren mucho. Que puede ser también bastante normal. Llevamos dieciséis semillas. Dieciséis semillitas. Vale, ya nos vamos. Eso ya que se termine. La próxima vez que vengamos, pues ya los recogemos y ya está. De todas maneras, tenemos ahí las otras. Como cinco o seis más, creo que eran. Que entre mañana y pasado darán frutos. Así que ni tan mal, ¿sabes? Así con algo de suerte, como veis un día de lluvia. No se van por ahí de parranda. Y podemos pillarlas a todas y darle sus respectivos regalos. Y no lo quitamos de encima. Que siempre viene bien. Quitándonoslo de encima lo antes posible. A ver, amatista, diamante y quesete. Quesete. ¡O nos! A ver, vamos a empezar por el diamante. No, vamos a ir a por Penny. A darle su amatista del día. Si no se ha ido ya. La muchacha. Penny. Joder. Esta tía se va siempre, ¿eh? Madre mía, que tía. Vamos a buscar a Abigail, que nos pille más cerca. Y deberíamos ir a ver a Lía ya. Porque se nos escapa. ¡Oh! Abigail, estás aquí. Toma, Abby. Para tú. A la zona bruto. Bueno, nos vemos. Pues básicamente ya están... Ya están prácticamente... Abigail ya está lista. Ya puedes... No nos queda nada. Pero anda, compañero. No te comas el queso. Lo que quiero es entrar a la casa. ¡Oh! Te pillé. Toma, Lía. A la zona bruto. Hasta luego. Y me falta Penny y Maru. Penny y Maru. Penny y Maru. Penny y Maru. Maru quizá esté aquí como enfermera hoy. Puede ser... Voy a mirar. Aunque sería más fácil mirar lo de los amigos. Pero no. Yo lo hago a lo difícil. Porque siempre mola más. No puedo entrar en su habitación. Porque no somos amigos de Henry. Vale. Pues vámonos. A buscar aquí al personal. Vamos a buscar a Penny y a Maru. Penny. 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 Maru. A ver si Maru estuviese en su casa. Todavía. Maru, Maru, Maru. ¡Maru! Maru, 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 Maru. Maru, Maru era diamante. Diamante, sí. Diamante. Toma. ¡Hala! Hasta luego. Una bruto. Me piro. Caballete. Y nos falta... Penny. Que no tengo ni la más remota idea de donde se habrá metido esta mujer. A ver si... A ver si estuviera con los críos en el... Que no sé yo, los críos no se han movido para nada. Pero voy a mirar por si acaso en el... En la biblioteca. En el museo. Más bien, es un museo. Vamos a dejar el caballete aquí. Que esté ahí más o menos al techaico. Nah. Ah, sí, sí que está aquí. Oh, Penny. Te encontré. I got it. Para tú. ¡Hala! Pues ya hemos hecho los regalos de hoy. Y mañana más. Una duda que tengo. Voy a mirar. Lo que pasa es que creo que no está todavía disponible. Pero en teoría... El tío este que aparecía solo en los días de lluvia... Y le podías comprar la... En los pendientes estos de sirena. Lo mismo que los regalé a... Mira, sí que está el tío aquí. Vamos a hablar con él. All my neck. Glad. The amulet worker. All four years. Let. Vale, el tío está... Pero no se lo podemos comprar. Así que eso quiere decir... Que solo nos podemos casar una vez. Lo cual está muy bien. Vamos a ver una cosita. Ahí va. No, la caña de pescar no. Que no estaría mal ponerse a pescar hoy. Maru. Tenemos tres corazoncitos con ella. Y con Penny tenemos... Uno. Así que... Nada. A ver si terminemos rápido los eventos. Porque se hacen un poquito largos. ¡Oh! 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 ¿Cuándo es el cumpleaños de Abigail? Es el día 13. Abigail ya no le tenemos que dar regalo, ¿eh? Hasta el día 13. Hasta el día 13 no le hay que darle ningún regalo más. Abigail ya está listo. Vamos a aprovechar y le damos su regalo en el día de su cumpleaños que tiende a subir más corazones. Por acordarnos de su cumpleaños. Así que... Aunque a Abigail le queda uno. O sea que igual nos da un poco lo mismo. De todas maneras tampoco perdemos nada por esperarnos. No voy a hablar con Penny... Con Halley. Iba a decir con Penny, no. Con Halley. Porque lo mismo nos dice... Me entera que le has dado un regalo a alguien. Y no me apetece que me diga eso. Aunque sea verdad. Aunque tenga toda la razón del mundo. Pero... Pero parece que si no me lo dice como que no lo sé. ¿Sabes? Hola, pañejo. Que no te había visto antes. Vamos a cambiar de día. Pasamos al lunes. Empezamos la segunda semana del otoño. Y aquí estamos. Día 8, lunes. Puta madre. Hola, Halley. Winter, justo alrededor del córner. Necesitamos double-checkar el sistema de calentamiento. Turn off las luces. Y verificar toda la insulación en la casa. Claro que sí. ¿Lo chequeas tú? Se ha quedado todo el año... La chimenea encendida. ¿Cierto? Oh, cranberries everywhere. Pues las bodegas las tenemos casi montadas totalmente. ¿Os habéis dado cuenta, no? Está prácticamente todo eso hecho. Madre mía, que bestialidad de bodegas. Nos van a quedar. Al final. A ver si... A ver si... Robin ha terminado ya. Y si ha terminado ya, estaría genial. Porque como haya terminado ya... Pues ya tenemos todo el trabajo hecho prácticamente. Porque creo que no va a ser necesario hacer... Una segunda... Un segundo establo... Ya, ven. Ya se han comido un trozo de esos. Me cago en la madre. Los palió, eh. Es que en ocho días han salido, eh. Me encantan las cranberries por eso. Es que salen en cero. Es brutal. Hoy he estado probando la... Hey, plopando. 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 Uno, dos. Uno, dos. He estado probando la última actualización que hicieron del... Del Rocket Leech. Que para aquellos que no lo sepáis... O sea, en el canal hace mucho tiempo subí un... Un vídeo. Con las primeras impresiones. Lo que pasa es que dejé de subirlo porque... Se me iba mucho la lengua. Empezaba a insultar a todo el mundo. Y no me pareció políticamente correcto. Aparte que os habéis dado cuenta que en mi canal intento... No decir más palabras de los necesarios. ¿Sabéis? Ya no por la nueva censura de YouTube. Una censura que ya existía antes. Pero bueno. No sé. No. Me puse a mirarlo. En las normas antiguas. Porque lo que había... Lo que... El último vídeo que estuve comentando las normas de YouTube. Realmente fue más por... Más que por haberme las leído yo. Fue por lo que oí a otros youtubers comentar. Realmente... Lo de los youtubers que han hecho los vídeos y tal. Aquellos que los hayáis visto. Es un poco donde dije, digo, digo, digo. En cuanto a las normas. En plan de... Esto se va a acabar. Muchos hicieron la del drama. La del partner. Básicamente hicieron muchos. Fue la del partner. Me puse luego a ver tal. Me puse a leer detenidamente las normas. Porque las leí así un poco por encima. Pero es que por lo que he estado viendo. Esas normas llevan mucho tiempo ya en YouTube. La única diferencia. Es que... Ahora. Es mejor para nosotros los youtubers. Como está ahora. La diferencia va a ser. Que si yo por ejemplo. Hago un vídeo. En el que no... Yo que sé. Hablo de... El órgano sexual de alguien. ¿Vale? Y este vídeo. Me lo censuran ellos de alguna manera. Y no va a recibir dinero. Antes simplemente no recibía dinero. Y punto. Pero ya está. No se sabía nada más. Ahora. Lo que va a suceder. Es que si ese vídeo no recibe dinero. Pero YouTube me va a mandar un correo. Me va a notificar este vídeo. Aunque lo tienes marcado como monetizado. No vas a pillar un duro por él. Entonces. ¿Qué haces? Pues. O cambiar la... La... Miniatura. O le cambias el título. Si fuese el fallo del título. ¿Vale? Porque igual le has puesto ahí un título ahí. Salsón. Salseante. ¿Vale? O. Eh... Si el problema es el vídeo. Pues. Te jodes. Porque el vídeo. O lo editas para cortar las partes en las que puedas ser la parte conflictiva. ¿No? O... O ya está. O te fastidias y ya está. No tiene más por qué. O eso. O borras el vídeo y haces otro nuevo. Para sustituirlo. Yo qué sé. Algo así. Es lo único que se me ocurre que se podría hacer. Entonces. Realmente. Es. Los youtubers han hecho la del partner. Y ya está. O sea. Se han puesto sus vídeos. Tío. Este es el feed de YouTube. Yo no voy a poder vivir de esto. Algo así. Eh... Vale. Ya está. No tiene más. Ya está. No hay que darle mayor importancia. De hecho. Como os digo. Lo que nos va a venir es mejor a los youtubers. A los que no... A los que me... Hombre. Yo no. Porque intento. Que mis vídeos no sean políticamente incorrectos. Así que por lo tanto. A mí. A priori. O por lo menos por ahora. No voy a tener ese problema. Ni voy a ni siquiera tener que estar pendiente de esa parte. Luego también tenemos opción a reclamación. Si consideras que igual no es tan ofensivo. O no debería ser censurado de esa manera. O algo así. Ya está. O sea. No tiene más. En fin. Nada más tonterías. Que parecían una cosa. Por lo menos a mí me parecieron una cosa. Y por eso hablo en el vídeo de aquello. De hecho no. No he hecho un vídeo. Sobre las nuevas normas de YouTube. Porque. Porque primero no me apetecía hacer la del partner. Sinceramente. Y lo segundo. Porque para eso tendría que hacer un videoblog. Y como ya sabéis yo. Y que se me vea la cara. Todavía no estoy muy de acuerdo con. Muy cómodo con esa idea. Así que más adelante. Más adelante. Cuando seamos más. Venga. Voy a hacer una promesa. Venga. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando lleguemos a 100 subs. ¿Vale? Cuando llegue el momento. Haré. Cuando tenga que hablar de algo en particular. Hablé de un videoblog. Contaré algunas cositas sobre mí. Y me podréis ver el Gepeto. ¿Vale? Si os hace ilusión verme. Como no os hará ilusión. Pues dará lo mismo. Así que no pasará nada. Y punto. Ya está. Y no tiene más. No estoy muy de acuerdo. No estoy muy cómodo con la idea esa. De que se me vea la cara. Seguramente. Según os asustéis mucho o no. O según os desuscribáis. Después de verme el Gepeto. Seguramente. Seguiré enseñándolo. O no. O sea. Si de las 100 personas. Que supuestamente deberían estar suscritas. De repente empieza a desaparecer gente. Y diré. Uuu. Malo. No vuelvo a enseñar mi cámara. Mi cara en pantalla. Calla. Calla. Que la gente se ha asustado. Mis colegas me dicen que sí. Que enseñe mi cara. Porque aunque no lo crees. Tengo vida social. Parece mentira. Pero sí. La tengo. No pero mis colegas me dicen. Tío. Tus caras son muy graciosas. No sé qué digo. Pero yo qué sé. Yo muchas de esas caras las pongo por accidente. O porque sí. O porque igual estoy haciendo el idiota a posta. Y una cosa es que estés con tus colegas haciendo el idiota. Y otra cosa es que estés grabando un vídeo. Y pongas caras de idiota. Seguramente. Ni me saldrían naturales. Ni quedarían tan bien. Segurísimo además. Así que no sé. No sé. No sé. I don't know. No sé. De primera no estoy cómodo con la idea. Porque encima yo vivo en un pueblecito pequeño. Si por un casual. Una remota casualidad. Alguien del pueblo se enterara. Pues ya. Yo qué sé. A priori. Como no es un canal muy grande. La gente. Pues. Yo imagino que seguramente. La gente empezaría con el. Tío. Retírate. Cabrón. Feo. No sé. Cosas de ese estilo. Y no me apetece. Y encima más en un pueblo tan pequeño. Con el que vivo yo. Que somos 22.000 habitantes. Es un pueblo. Chiquitico. O sea. Es. A ver. Es un pueblo grande. Y a la vez es un pueblo pequeño. No sé si me entendéis. Es un pueblo grande. Porque tiene. Porque mucha gente de alrededor. Y lo visita. Y es un pueblo chico. Porque no. Porque básicamente. Nadie viene por aquí. O sea. Estamos los del pueblo. Y los pocos que nos visitan de alrededor. Así que. Tampoco. No sé. Es una cosa rara. ¿Vale? No sé si me entendéis. Vale. Por ejemplo. En este pueblo. Tienen un mini centro comercial. Por así decirlo. Pero mini. Que hay. Pues una zona. Una única planta. Con. Que puede haber dentro. Así. A grosso modo. A grosso modo. Puede haber unas. Tiendas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10, 10, 10, 20, 20, y otras 20. Si acaso unas 40 tiendas puede haber. Y no son todo tiendas. Hay una de animales. Hay una de. Hay una papelería. Hay de ropa. Hay una de chino. O sea que. Yo sé. Tampoco es que sea. No va más. Hay una. Hay dos o tres que son stand de telefonía. O sea que tampoco ni siquiera llega a ser un centro comercial como tal. Porque tiendas de telefonía ahí por el pueblo. Yo no sé que ha pasado en este pueblo con las tiendas de telefonía. Macho. Porque antes. Antes había. Os cuento. Vodafone Orange y Movistar. O no sé si se sigue llamando. Telefónica Movistar. Sí. Creo que se sigue llamando Movistar. ¿No? Tenían montado aquí en el pueblo. Eh. Primero como todos los sitios. Siendo un pueblo pequeño montaron una de cada. ¿No? Lo normal. O sea. Una de Vodafone. Una de Orange. Una de Movistar. Y ya está. Y punto. O sea. No es necesario ninguna tienda más. No es que el pueblo. El pueblo realmente se ha alargado. Dice. Pues hombre. En una esquina uno y en una esquina otra. Pues ponlas en el centro. Que es donde estaban. Vale. Luego estas tiendas se iban moviendo. Iban cambiando su ubicación. Pero de repente. A un iluminado. Se le ocurrió. Se le ocurrió abrir una segunda. ¿Vale? Bien. Hasta ahí viene. Bueno. Esa segunda estaba igual un poco descentral. Para que la gente no tuviese que irse al centro de aposta. Pues bueno. Venga. Vale. Aceptaremos pulpo de animal de compañía. Eh. Que no tenía ningún sentido. También. Pero entonces. Apareció una tercera. Esa tercera ya sí que no tenía ningún sentido. Pero ninguno. ¿Qué pasó? Que la primera o la segunda de las que se habían hecho. Terminó cerrando. ¿Por qué? Pues porque a un iluminado se le ocurrió abrir una tercera. Una tercera que sobraba. En vez de cerrar la nueva. Cerró una de las antiguas. Porque llevaba mucho tiempo. Igual el personal estaba desactualizado. O simplemente por el hecho de que ese personal llevaba tanto tiempo trabajando. Que tenía que pagarle más dinero. Me cago en todo lo cagable. Esperad un momento. Que voy a pagarle. Esta mierda hermano. A la botella al suelo. Claro que sí. Calla coño. Vale. Básicamente eso. Entonces... Es necesario que se le vaya aquí tanto. ¿Ahora qué ha pasado? Pues básicamente después de 5, 6, 7, 8 años dando vueltas con 27 tiendas de telefonía aquí en el pueblo. Ah, y un de Phone House por cierto. Que tiene todas las compañías en solo. Así que es más de lo mismo. Es como tenemos una específica de Vodafone. Tenemos una de Onage. Y tenemos una de Movistar. Que son las más grandes. ¿Vale? Simplemente por eso. Pues vamos a añadir... Eh... Un de Phone House. Que las tiene todas. Y aparte tenemos todas las otras demás por duplico. Dice con dos cojones. Has quedado gustísimo hijo mío. Y luego aparte tenemos el... La telefonía móvil y fija del pueblo. Porque hay una empresa aquí. Que se llama... Que es la Televisión Local. Que decidió una cosa maravillosa. Que es montar una... Su parte de telefonía. De internet. De... Sus propiedades de internet y todo. Aquí en el pueblo. Que está muy bien como idea. El problema es que aquí en el pueblo. Y es por lo que yo no tengo una conexión decente. O sea, es decente para subiros vídeos. Pero no para poder hacer... Por ejemplo... Voy a hacer un directo de estas... Yo vale y adelantamos un huevo. O algo así. ¿Sabéis? Y voy hablando con vosotros. Que la verdad es que... Hacer un directo... Sí que me gustaría bastante. Aunque seáis muy pocos. Pero con que 5 o 6... Podéis estar ahí... Viéndome. Y hablemos un rato. Charremo. No sé qué. Y nos contemos alguna cosilla. Y os estaría encantado. ¿Sabéis? Pero no se puede. Así que... No se puede porque mi conexión es basura. La cuestión aquí es que... Telefoneas como ya esté el... O no. En España. Que son de las que tienen los proveedores de internet más rápidos del país. No es porque les quiere hacer publicidad. Porque realmente no sé cómo funcionan. Porque ya te digo. Aquí a mi pueblo no pueden entrar. Porque esta empresa. Porque esta empresa. Que os digo. De televisión local. No sé qué cojones hizo. Bueno. Sí lo sé. Pero no... No es cuestión. No quiero denunciarlo aquí de esta manera. La cuestión es que montó un chanchullo. De tal manera que a las empresas que quieran venir de fuera. Les sale tan sumamente caro hacerle el levantamiento de suelo. Mover una cantidad de papeleo tan acojonante. Que es que no se molestan en entrar. Es que no se molestan. O sea aquí. Como el... Como el... El... Sabéis que el... No sé. No sé. Creo que sí. Pero... Oh no. La fibra óptica. Todo esto va bajo tierra. Vale. Va por el suelo. Por las... Por el subsuelo. Por ahí se alimentan las conexiones. Y tal. Y se pasa todo el cableado. De fibra óptica. Y toda la pesca. Vale. Pues como tendrían que levantar el suelo. Para meter todos los cables y tal. Esta compañía. Lo vio venir. Y dijo. Como nosotros lo vamos a poner aéreo. Porque ellos lo tienen aéreo. Dice. Vamos a montarlo de tal manera. Que a quien quiera venir de fuera. Para no jodernos el negocio. Les joda tanto. El... Le sea tan sumamente complicado o difícil. Y le lleve tantísimo tiempo levantar el suelo. Que ni se moleste. Y efectivamente lo consiguieron. La gente no se molesta. Me cago en tal... Ostras que tengo aquí esto sin vender aún. Oh my god. Pues vamos a venderlo. Un momento. Tenía que estornudar. Así que por desgracia. Y salvo... Ah y otra cosa. Yo vivo en la parte exterior del pueblo. O sea yo vivo a las afueras. Yo soy un marginado. De... De esto. Vale. Entonces... Yo... Vale. Yo encima tengo que tener un internet conectado vía antena parabólica con su repetidor. O sea ni siquiera tengo un cable. Porque ellos aún así tienen un cable de fibra óptica que me va más o menos. Vale. O sea no es la gran cosa. Pero funciona. La cosa es que como yo vivo en el extra radio. El cable no llega hasta aquí. Pero no llega ni el de telefónica ni el de nadie. No llega ninguno. Y la única manera es contratar con esta gente. Antena. Ya está. Y tengo una conexión... Decentilla para funcionar yo. Para ver mis cositas. Bajarme algún vídeo. Ver alguna peli. Cosillas así. Ya está. Ya está. Nada para más. O sea si quisiese... Hacer directos no me da la conexión. ¿Por qué? Pues por el sencillo motivo de que... El... La conexión que tú... Yo creo que necesitas mínima. De subida. Sería alrededor de... Un mega. Segundo. Más o menos. Pues yo tengo 600k. No está mal para un pueblo. Como suelo decir. Para un pueblo está bien. Pero para poder hacer directos. No me vale. Así que... ¿Por qué pasa? Pues que me jode y me aguanto. Pero bueno en fin. Me apetecía quejarme un poquito. En fin. Vale. Vamos a cambiar. Voy a dejar de contaros mis mierdas. Y ya está. Vamos a... Vamos a dormir. Vamos a cambiar de día. Y vamos a seguir a lo nuestro. No voy a hablar con... Eh... Un momento. No le hemos dado regalo a nadie. Ana y de... Se me olvida por completo. Vamos a ver si he pillado a Penny. Penny, Maru y Lía. A Big Gail hay que dejarla tranquila. A Big Gail en su cumpleaños. O sea el viernes le daremos el regalito. Y au. Que lo mismo podemos acelerar y pasar los días. Porque una vez que cultivemos lo de mañana. Y lo vendamos a priori ya no hay nada más que... Que debemos tener por ahí, ¿sabéis? O sea... Que no tenemos nada que hacer día a día, ¿sabéis? Lo que os quiero decir. A ver. Eh... Vamos a ver. Maru ha estado hoy de enfermiera. Bueno, si lo está, ya no lo está. Así que... Vamos a buscarla en su casa. A ver si la pillaremos. Que pronto se va a hacer de noche. Maru. Where are you? Este es el cuarto de Maru. Sí. Vale. Cuarto de Maru. Aquí no hay ni Cristo en la casa. No es que... No es que no esté Maru. Es que no esté... A ver si está Sebastián por lo menos. Que no está ni Sebastián, macho. La casa vacía. Pues claro que sí. Bueno, Robin creo que está en mi casa aún trabajando. Creo. Diría que está en mi casa aún trabajando. Pero no lo sé seguro. Pues no tengo ni puñetera de dónde está Maru. Me va a dar un diamante. Un cacho pedrusco como mi cabeza. Que ya es tuyo y él habría hecho rica con la tontería esa del pedrusco. Pero luego da igual el tamaño que tenga el pedrusco, ¿eh? Nos dan 750 y dices, colega, te has cubierto... No, a vi tú, no, tía. Si a ti te tengo que evitar. Penny. Oh, Penny sin his house. No te acueste, mujer. Chata. No soy... No soy amigo. ¡Penny! ¡Penny! Tengo una batista. Vale, me da la mierda. Ala. Toma por saco. Pues yo creía que Pam vivía en esa casa. Con Penny. Lo que pasa es que solo hay una cama. Como no duerman las dos juntitas ya me dirás. Y Lía seguramente su casa estará ya bloqueada y no podré entrar, ¿verdad? Y no la pillaré volviendo, seguro. Mira, está bloqueada. No sé, ella entra en su casa y está bloqueada. Luego entras cuando ya no está, ¿vale? Y no está bloqueada, ¿vale? O sea, ella se va a eso de las doce, creo que es. O la una. Por ahí. Sale por ahí y se va a dar un paseo. Y no está la puerta bloqueada. Tú puedes entrar, ver que estaba así y te pira, ¿no? Pero cuando tienes que ir a darle algo en particular. Ejemplo, este. ¿Cuál se está tomando ahí la cena? Lo que sea, ¿vale? Nada. No le puedes dar nada. Nada, toma por saco. Pues si no me digas nada, cari, que hoy no le se ha dado nada. A ninguna. ¡Ninguna! Vale, vamos a recoger la parte de abajo del todo. Dos cien. Casi trescientos mil. Not bad. Not bad. En fin. Ya que sea. Eh, sí. Voy a decirles, eh. ¡Uuuh! Una cartita. No, la espada no. ¿Isn't Harley a very good looking baby? Ah, vale, está hablando de la cría. Digo, porque habla de ti misma. Pues sí, sí que lo es. Es bien bonica. Es un baby really, really beautiful. Claro que sí, mi amor. Claro que sí, mi amor. ¡Yuhuu! 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 Vale, yo creo que ya está bien. Para zarandearte un rato al final me va a potar encima la pobrecilla. ¿Y esta carta? ¿Qué significa? Eh, uno de hoy estamos tomando la historia de Balefeiri en la ciudad de Humbertown. Solo me olvidaré el diseño. Ah, vale. Esto era lo de los nueve objetos. Que teníamos que ir para enseñarlos y tal. Vale, vale, vale. Bien. Bien, 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 bien. Si enseñamos los nueve objetos, eso hay de una calidad in... De... Perfectos. Pues todo es nice. Pero tenemos que enseñarlos, claro. Ah, vale. Pero eso, ¿cuándo era? ¿Cuándo era este evento? No me acuerdo. Creo que me lo... Me lo sabéis una semana con antelación o algo así. Espérate que lo lea. Eh... Dice los nueve elementos, tal vez... Show talents... Este lo solemos ganar. Si no me lo salto, lo solemos ganar. ¿Cuándo era? O es mañana o algo así. ¿Me lo habéis avisado un día antes? Yo creo que me lo habéis avisado con una semana de antelación. No, lo del... Sí, una semana de antelación. Vale, vale. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Tenemos tiempo de que se nos olvide tranquilamente. O sea que no pasa nada. No pasa nada. Todavía se nos puede olvidar. ¿Vale? O sea que... Ni tan mal. Bien, 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 bien. Vamos para abajo. Que quiero recoger todo esto de aquí. Que necesitaremos hacer más barricas. Porque creo que... Eh... Robin ya ha terminado. Yo creo que Robin ya ha terminado. Y aparte tenemos que recoger todas estas cranberries que tenemos por aquí. Así que vamos a ello. Terminamos con esto. Y... Que son ya las siete, eh. Igual deberíamos... Eh... ¿Por qué? Eh... No. Gracias. No quiero estar todo el rato con la espada. Protegiéndome. Eh... Son las siete. Igual a las nueve. Deberíamos hacer camino. Buscar a Penny. A Lía. A Abigail. No, a Abigail no. Hemos quedado que a Abigail no. Y a Maru. A Abigail. Espérate un momento. Sí. Todavía le queda uno para llegar al máximo. Vamos a aprovechar ese uno que sea el del cumpleaños y ya está. Pero no se nos tiene que olvidar que es el... Sábado. Creo que era. Bueno, vamos a pensar que es viernes por si acaso. Y así no nos equivocamos. ¿No? ¿O qué? Si pensamos que es sábado así seguro no nos deberíamos equivocar al menos, ¿no? No. Pensamos que es viernes y así no nos deberíamos equivocar al menos. Porque lo miramos el viernes. ¿Vale? Y si es el viernes bien. Y si no es el viernes pues lo hacemos el sábado y ya está. Pero es uno de esos dos días. ¿Vienes o sábado? Lo que pasa es que no me acuerdo. ¿En serio puedo tener yo tan poca memoria? ¿Por qué tengo tan poca memoria? ¿Por qué? ¡Maldito! En fin. Vamos a ver. Son las 8 y 10. Son las 8 y 10. Impresionante lo que se recoge. Cuando estamos recogiendo así es cuando sí que de verdad parece que estamos andando en tiempo normal. O sea, en tiempo real, no en tiempo del juego, macho. Mira, porque ha pasado bastante tiempo para que avancen 10 minutos. Sin embargo, así a normal pasa mucho más rápido el tiempo, ¿eh? Lo cual no me gusta, por cierto. Que pase tan rápido el tiempo. En el este real porque te vas andando y simplemente cruzarte la ciudad media hora. Y es una ciudad de mierda. Dicen media hora, tío. No, media hora. ¡Oh! Y nosotros vamos corriendo, supuestamente. O sea, que si encima fuese andando 3 horas para cruzar el pueblecito de nada. Que tiene 4 casas y mal puestas. Son las 8 y media. Vale, tenemos tiempo de sobra. Ahora cojo junto todas estas cranberries con las otras. Las dejamos en el baúl directamente. Y se venden. Y ya está. En fin, vamos. Tofasto Furious. Ahí estamos. ¡Vámonos! 394. ¿Cómo? Son un huevo. Venga, va. Corre. Corre. Esto me pasa por quitarme lo de autorran. Claro, si no hago líneas perfectas, pues va como andando. Y no corre el tío gandulete. Porque es un gandulete. ¿Gandul qué? Gandulete. Vale, vamos a coger esto, 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 esto. Nunca me acuerdo de que vienen hacia mí. Vale. 999. Más que así. Creo que sacamos más stacks de lo otro, eh. De las blueberries. Lo que pasa es que estas son más caras. Así que... Ahora veremos. De las otras sacamos como 300.000. Más o menos. Algo así por ahí. Vamos a ver lo que sacamos de estas. Vale. Vamos a coger el caballete. Vamos a ir a ver a... A Penny. Primero. Luego a Lía. Y luego ya buscamos a Maru. Que Maru más o menos la solemos encontrar. Si no es por aquí o por allí. Pero la terminamos encontrando siempre. Penny es el problema. Y Lía también. Porque Lía al principio nos deja entrar en su casa. Pero luego desaparece misteriosamente. Pero a Maru siempre la solemos terminar encontrando. Así que... Vamos a buscar a Maru. A Penny también eran amatistas. O sea, no las aceptaba. Me parecía bien. Se habrá ido ya. Efectivamente. ¿A dónde se ha ido? Pues seguramente igual al museo. Quizás. Por aquí no puedo bajar. Vamos a mirar si es en el museo. Y si no, pues... Yo que sé. Me voy a ver a Lía. Porque si no se nos va el tiempo. Voy a mirar rápidamente. Y luego ya la buscamos más tarde. Porque si no... Mal. Si no, mal. ¿Estás aquí, Penny? No. Pues hoy no has querido venir. O vendrá más tarde. Igual con los críos. No sé. Pero por lo pronto... No. Lo cual no me parece bien. Vamos a buscar a Lía rápidamente. A darle su quesete del día. Añejado, añejado. Que si ya tiene un par de días. ¡Oh! Penny. Te pillé. I got it. Hola, Penny. Y se me fue el ratón de varetas. Como siempre. Vámonos. A ver a Lía. Y luego buscamos a Maru. Ay, abuelete que ha ido a ver a Marni. Totorron. Ay, ¿cómo te está? Hola, Lía. Para tú. Ahora una bruza. Hasta luego. Que te tengas que prometer como su novia solo para poder desbloquear todos los elementos. No me parece bien. Podría tener unos elementos para una vez cuando ya estás casado se te desbloquearan. Vale. O sea, a ver si me explico. Que se desbloquearan. Pero que ya no tuvieras que hacerte novio de ellas para poder hacerle todos los regalos. ¿Me entendéis? ¿A qué me refiero? Vale. Maru. Maru está bien enfermera. Maravilloso. La tenemos toda cerquita. Coño. ¿Y este evento? ¿Qué es con Penny? I'm going to reach the litter in the back. Este evento es con Penny por lo que estoy viendo. Así que voy a chequear los eventos. Porque no sé cuál es. Ni sé cuál... Ni sé cómo zurula. Así que... Me voy a cobrar en salud. Además, creo que es el primer evento que tenemos con Penny. ¿Puede ser? Bueno, que me abres a Penny, por favor. Gracias. Este es el primer evento para con Penny. Y en este primer evento encontramos... En un día soleado, entre entre las nueve a la ciudad. Vale. George está desacelerado de conseguir una carta de su bolsa de su bolsa de su bolsa de su bolsa. Penny está intentando ayudar. ¿Cuál es el primer evento? Vale. Eh... Yo estaba... Yo hice una cosa... Ahí está. Vale. Vale, vale, vale. Ya veo la respuesta correcta. Con eso me vale. Voy a intentar ir traduciendo más o menos Más o menos Here, let me help you Mr. Maller Ahora, déjame más o menos Aquí, déjame ayudarte Señor Muller A la parte de la silla Toma, y lo lanza Cabrona Qué violenta que se pone O sea, la idea es que no consigue pillar la carta que está al fondo There you go Y se ha enfadado I could don't eat myself Lo podría hacer Lo podría haber hecho yo mismo And I can certainly move around on my own Y me puedo mover yo solito How fable do you think I am? Fable? 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 Eso no se ves Como De Supongo que querrá decir Como de manco te refieres Que piensas que soy Como así A mi lo que me gusta es que la gente siempre sale de los árboles En plan de No estaba Pero están ahí siempre Cercaís You You were watching us Si lo vi You did a kind Think There Penny You Left him Alone No A ver Yo le diría la segunda Porque es un pedazo de cabrón el viejo Pero I'm just Talking a walk Making my own business Aquí simplemente que tú no Tú no te has dado cuenta de nada Que tú solo estabas tomando tu paseo Y que no te has enterado de nada Para hacer tus movidas Y esto que sí que lo has visto Y vale Vamos a responder el bueno Gracias I just wish George wasn't so upset I was only trying to help Si Pero si lo sabemos Que lo único intentado es el ayudar Igual te hubiera sobrado el empujón También te lo digo Porque lo han mandado al abuelo Ahí Un par de casillas para allá No no I'm sorry miss I shouldn't have gotten So angry Si no Si Tú siempre estás encabronado Actualmente Very kind of you To help me out Si si Ahora estás muy agradecido Pero de primera Tú también eres un cabrón No, ni lo entiendo Tú también eres demasiado buena Yo no mandaría a la vela al viejo Que vale que vaya en serie de ruedas Y todo lo que tú quieras Y sea mayor Y esté jodido Y todo lo que tú quieras Pero machos te ayudan Y te cabreas Pues es para reventarte toda la cabeza Oño Esto no me lo esperaba Esto no salía nada Vale Esto me acabo de romper Todos los esquemas Un poquito bastante Porque no sale nada De esto no pone nada I This is difficult To grow All No pienso A ver Dice Puede ser difícil Envejecer Por así decirlo Es lo que entiendo Dice No pienso sobre eso Es una parte diferente De la vida ¿Por qué deberíamos respetar A todos los escuelos? Yo creo que es una parte Diferente de la vida Sin más ¿Por qué deberíamos respetar A todos los escuelos? Voy a morir Voy a morir joven Yo creo que es una vez Tú estás correcto Deberíamos ignorar La realidad De nuevo De nuevo Soner Venimos a dos décadas Con nuestra mortalidad Cuanto más tiempo Podemos gastar Realmente Vivir En el aquí Y ahora Creo que es el Aquí y ahora Es el aquí Y ahora Creo que es eso Bueno Penny Me dejas ir a hablar Con Maru Me interesa Talking to you Talking Talking I shouldn't go Venga Vale Hasta luego Un abrazo Hasta luego Penny Eh Caballete Onos Por lo menos Me podrían dejar En el mismo sitio En el que estaba Mire Y está ahí Sentada Si te ibas Para tu casa Hija mía Que te he visto Y me suena el móvil Como no Como no me va a sanar A mi el teléfono Hombre por dios Hola Maru Enfermera Maru Para tu No la veo con gafas Con el este de enfermera Todavía Pero con gafas No la veo No se No me De normal no la vemos Con gafas No se porque Ahora si que la lleva Vamos a ver Que no se bube El pobre caballito Que me da esta lástima Pues ya tenemos Todos los regalos hechos Hasta el Hasta el Sábado o domingo No domingo no Imposible Porque domingo Cambia de semana Está sábado Viernes Viernes sábado Viernes sábado Viernes sábado Vamos a mirarlo ahora mismo Y así no se nos olvida Y creo que incluso Puede ser que salte Todos los días directamente Y se lo vaya chequeando Un poquito la granja Y punto Así que vamos a mirar El día del cumpleaños De Abigail Que es exactamente El Sábado Perdón Y A dormir Y ya está No pasa nada A ver cuánto sacamos De dineritos Bastante más Teniendo mucho menos Sacamos bastante Así que Cranberries Es bien Aprobado 100% Confirme Illuminati 370 Nosco Y todas esas cosas Que se dicen Eh ¿Dónde estás? Halley Cariño ¿Dónde estás metido? Te me ha fugado Ya se ha ido con otro Ya se ha ido con el otro Con el que le hace regalos A ella Y no a las A las otras Yo creo que igual Si Halley se ha cabregado Con Lía Conmigo Porque le haya hecho Un regalo a Lía Igual es porque Ella quería un queso De cabra Como regalo Más que un diamante Por eso le ha jodido A ver Por cierto Como vamos de cariño Con Halley ¿Me podría hacer algún regalico? ¿No? Sí Diamantes de Paella también Que eso lo merece Coño O le regalo un queso Es que creo que el queso De cabra no le ha gustado For me Thank you Claro que sí Un abrazo Ala Un Un diamante enorme Para que luego te quejes De que eso Lo regalas Eso es otra mentira Pero mis días Mis noches Y mis anhelos Los comparto contigo Halley Igual Si les hago un detallito A ellas Simplemente es por las interacciones Que puedo llegar a tener Con ellas Y no del mal sentido De la palabra Que ya sé que suena Muy mal a priori Vamos a mirar un poquito Esto Coño que pedazo de seta Oh Jojojojojo Y Robin Ha terminado Vale pues Tenemos que seguir Haciendo esto Madre mía Pues no Venga Venga el móvil A seguir sonando Claro que sí Vale Vamos a terminar Por aquí Y va Espérate Espérate Wait a moment Porque no estoy viendo Uuuu El tiempo grabado Como ya 40 y tantos minutos Vamos a dejarlo por aquí Bien Porque no veo bien Por lo menos algunas Las que tapan Las de arriba Y esas cosas Vale Ahora sí puedo contar Tenemos 2 4 6 8 10 10 12 14 15 15 15 tenemos aquí Más Aquí tenemos Otras 10 Porque son 5 y 5 25 35 Aquí en el centro Tenemos 35 A ver 36 37 38 39 40 41 Joder con el móvil 45 49 53 57 61 65 Y ahora 36 67 68 69 70 71 72 73 Tenemos 73 barricas Que son un huevo Pero es que solo necesitamos Unas 30 más Más o menos Unas 30 más O sea que tampoco necesitamos Muchas más Yo creo que nos va a sobrar Al espacio Pero bueno Una vez que tengamos todas O sea tenemos ahora 73 He dicho algo así Más o menos Solo necesitamos eso Así que a partir de aquí Es ya Mirar Un par de cositas Ir calculando exactamente Las barricas que necesitamos Porque necesitamos tantas Como Ancien Fruit tenemos Ni más Ni menos No necesitamos ninguna más Porque a priori No vamos a hacer nada excepcional Ni nada extraordinario Ni nada más Ni nada menos Así que No merece la pena Hacer Más que las que Realmente Necesitamos En fin Vamos a dejarlo estar Por aquí Llevamos 47 minutos Con la tontería Así que nada más Lo dejamos por aquí Y nada más Espero que os haya gustado Está bien Está bien Me he quejado un poquillo Me he desahogado Me habéis aguantado Diréis Joder que llevo pesado Pero mira Me he quejado un poco Y he comentado alguna cosilla Sobre las movidas estas de Youtube Así que Lo uno por lo otro Además creo que se ha perdido Un momento la voz No sé por qué Porque he dejado de oír Los sonidos del juego En los auriculares Se han perdido un momentito En la grabación de audio Espero que no Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Joder con el móvil En serio La gente En serio La cuestión es que La persona que me está escribiendo Lo acabo de mirar Que por eso es por lo que Me he alejado Creo que por eso es por lo que Se ha dejado de oír La persona sabe perfectamente Que a esta hora Yo grabo todos los días Pero se la suda Da igual que se lo digan mil veces A esta persona Se la suda Y punto Ya está En fin Es lo que hay La vida es dura Y la gente una cabrona Así que Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nada Ya sabéis comentarios Deos likes Y compartidlo Si creéis que es necesario Y nada Para cualquier cosita Ya sabéis comentarios En twitter También podéis comentarme Cualquier cosilla Que seguramente Me entere Incluso antes Que si me ponéis Un comentario On youtube Aunque ambas Formas son aceptadas Y nada más Yo que sé Seguimos aquí A ver si terminamos ya Los eventos Con las chicas Y podemos continuar Con lo que puede ser Realmente importante Que podría ser ya Pasar a otra cosa Porque ya llevamos 120 Tan 21 Creo que este es el 121 De StarDrival Y ahora ya llevamos Bastantes Y una vez que ya hemos Terminado la mayor parte De los eventos Prácticamente Creo que ya Ya hubiésemos llegado Al límite ¿No? Creo yo ¿No? 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 Quizás No sé Bueno nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo No me ha mareado más Me ha hecho hoy Al final Simplemente me ha dado demasiado Bueno nada más chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video